Hola y bienvenido al canal de Tony Mientras tanto me voy a quitar de en medio el dragón petardista que ya le tengo pero le voy a llevar al dragonario y lo intercambiaré por orbes en el árbol de la vida en el santuario de cría acabo de sacar el dragón unicornio con este cruce con el que quiero ir a por el dragón camorrista o a por el dragón ola de calor no estoy teniendo nada de suerte y sigo sin suerte 58 horas, nada más y nada menos que mala suerte y en el super árbol de cría acabo de sacar al dragón vikingo y también estoy realizando cruces de estos dos dragones para intentar a ver si tengo suerte que me toque el dragón demoníaco o el dragón seracín polar ¡Tachán! ¡Nuevo! ¡He tenido suerte! ¿Será el demoníaco? ¿Será el seracín polar? ¡Qué suerte! Un día 11 horas Pues mira, esta vez sí que funcionó la torre de faun ¡Magnífico! ¡Me marcho! Hacia ¡Uy! ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo ver? ¡No! ¡Venga! ¡Sí! ¡Es el dragón oráculo ascendido! ¿Qué te creías? ¿Te acuerdas que lo conseguí en el pase divino anterior? Y ahí le tenemos legendario de hielo, luz relámpagos o electricidad y naturaleza ¡Qué bonito! le voy a llevar a este hábitat de electricidad por supuesto en el libro de dragones es el 1609 y es mi primer dragón ascendido ¡Sí señor! Oráculo ascendido es mi primer dragón tiene una bonita animación y vamos a conocerle durante largos y ardos viajes el dragón oráculo ascendido se ha enterado de todo lo que ha sucedido y todo lo que está por suceder que revelará el oráculo sobre su futuro ¡Uy! eso lo tenemos que ir viendo aquí vemos su vida daño, potenciación y rango los ataques son sacrificio divino que daña a todos los oponentes y cura a todos los aliados para... el usuario está herido ¡Oh! ¡Qué pena! la espada de luz el trueno y el viento de hojas que aprenderá ahora mismo aquí ya tenemos solo tiene dos aspectos cría y adulto y ranuna de personaje y combate ¡Magnífico! mi primer dragón ascendido debía llevar hasta el nivel 25 para que me entregue 300 puntos de maestro espero a ver cuántos bueno al 26 son 304 ¡Perfecto! ¡Qué bonito! ese pedazo de dragón que no se te olvide participar en el pase divino hay que ir realizando los objetivos diarios y semanales para ir recogiendo puntos y tenemos por aquí algo importante no veo muchos premios la verdad solo gemas algunos cofres y el último cofre es un huevo legendario bueno algo es algo en esa temporada 4 no se te olvide de hacer los combates las batallas de cualquier clase y por supuesto participar en los eventos de momento lo voy a dejar aquí espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando disfrutando y coleccionando dragones en Dragon City quiero ser nivel 100 ¡Hasta luego! ¡Gracias!